Un gran logro en la medicina preventiva. La vacuna contra la esquizomiasis ha sido desarrollada y patentada por el Instituto Osvaldo Cruz, referencia mundial en la investigación científica avanzada. La esquizomiasis es la segunda enfermedad más extendida en el mundo después de la malaria. Muy propagado en América Latina y África, ha alcanzado cerca de 200 millones de personas en 74 países endémicos. La esquizomiasis es causada por el gusano esquistosoma manzoni y huéspedes intermedios como caracoles o babosas. Gracias a la reconstrucción de la proteína SM14, científicos brasileños han logrado antígenos capaces de crear anticuerpos para inmunizar la enfermedad. La respuesta mundial ha sido muy buena. La Organización Mundial de la Salud abrió un proceso de selección que comenzó con más de 100 proyectos y seleccionó seis, incluyendo el del SM14. Esto no solo muestra la importancia que se concede a la esquizomiasis, sino también la credibilidad y el reconocimiento de la fuerza y la experiencia científica que el desarrollo de esta vacuna ha demostrado. Dirigido por la investigadora Miriam Tendler, el Laboratorio Experimental de Esquizomiasis del Instituto Osvaldo Cruz ha tomado más de 30 años para producir la vacuna. La primera fase incluía 20 ensayos clínicos en voluntarios sanos. La eficacia ha sido probada y, sobre todo, la seguridad de la inmunización para su uso en seres humanos. Con un potencial multivalente, también es eficaz para la fasciolosis, que afecta al ganado y otras enfermedades causadas por el elmitos. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.